Es momento para una nueva cartelera semanal en el Centro Cultural San Antonio. Como ha sido la tónica de este enero, partimos con cine, martes 25 de enero a las 19 horas. Desde su periplo por el mundo hasta la decisión de pasar la vejez retirado de la urbe, llega Sergio Larraín, El Instante Eterno, documental de Sebastián Moreno que sigue las huellas de este insigne fotógrafo chileno. Miércoles 26 de enero a las 12 horas. La fórmula que hace 25 años lanzó a la fama cinematográfica a Michael Jordan se repite en Space Jam, Una Nueva Era, esta vez con la superestrella del básquet LeBron James, por supuesto, junto a Bugs Bunny y compañía. Jueves 27 de enero a las 19 horas. En La Verónica, Mariana Di Girolamo es Verónica Lara, una exitosa modelo casada con una estrella de fútbol cuya obsesión por la fama se verá empañada por un oscuro hecho de su pasado. Por cierto, también hay tiempo para la música. Miércoles 26 de enero a las 18 horas. La música que nunca ha de morir. Concierto de música barroca interpretado por la orquesta Mundos Reunidos, dirigida por Hugo Pirovich. Viernes 28 de enero a las 20 horas. La banda Bahianos y la cantautora San Antonina Solamente Val se presentan en un concierto doble en que la música local es la protagonista. Sábado 29 de enero a las 17 horas. Una tarde musical de mujeres. Viviremos en la próxima fecha del ciclo del trigo. Con Mora Lucay, Fernia en fuga y Niña Tormenta. Recuerda que todas las actividades son gratuitas y que para personas desde los 12 años se requiere pase de movilidad habilitado. Las entradas las puedes descargar de nuestra página web o venir a buscarlas al mesón del Centro Cultural. Para más información, búscanos en redes sociales como Centro Cultural San Antonio.